Es mediodía del viernes 18 de diciembre y esto es lo más relevante sobre COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que todas las actividades no esenciales deberán ser suspendidas en el Valle de México desde mañana y hasta el 10 de enero del 2021, ante el repunte en casos de COVID-19. Asimismo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo del Mazo informaron que la ciudad y el Estado de México regresan a semáforo rojo. Los sectores esenciales que sí permanecerán son la venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente con servicio de entrega, no como servicio local. También los sectores de energía, transporte, manufactura y salud, además de funerarias, sectores de construcción y telecomunicaciones. Asimismo, la venta y fabricación de medicamentos, talleres de reparaciones y servicios que brinda el gobierno como el tributario, de seguridad, obra pública y agua. López-Gatell insistió que pese a la existencia de la vacuna contra el virus, es necesario seguir con las medidas sanitarias como permanecer en casa, mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado de manos. El vicepresidente saliente de Estados Unidos, Mike Pence, se convirtió este viernes en el responsable gubernamental estadounidense de mayor rango que recibe la vacuna contra el COVID-19, mientras el presidente Donald Trump sigue sin aclarar si se la pondrá y cuándo. En un acto en la Casa Blanca, Pence aseguró no sentir nada durante la aplicación de la primera dosis de la vacuna, que también fue recibida por su esposa Karen y el director general de Salud Pública del gobierno estadounidense Jerome Adams. Pence dejó que las cámaras de televisión grabaran mientras los doctores le ponían la vacuna, en un intento de generar confianza en la eficacia y seguridad del preparado desarrollado por Pfizer y su socio alemán BioNTech. Esa vacuna es la primera probada en Estados Unidos y empezó a suministrarse este lunes. El compositor Armando Manzanero cuenta con respiración asistida, pero no está entubado en el hospital tras dar positivo a COVID-19. En un programa matutino de televisión, su hija María Elena Manzanero explicó que el cantautor se encuentra de buen ánimo, consciente y aislado. Adelantó también que no existe un pronóstico médico de cuándo podría ser dado de alta, sin embargo, dijo que tanto los médicos como su familia esperan que evolucione favorablemente, pues hasta el momento su oxigenación se ha mantenido. Armando Manzanero, de 85 años de edad, se encuentra hospitalizado desde el miércoles por la noche cuando presentó algunos síntomas de coronavirus. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.